Bueno, bienvenidos a este vídeo un tanto improvisado que no pensé grabar en la calle, pero que voy a estar respondiendo esa pregunta que me dejaron en los comentarios. ¿Cómo conquistar a una cubana? Una cosa... no diría que es compleja, pero tampoco es fácil. Te voy a dar algunos tips desde mi poca experiencia, que ya estoy prácticamente retirado de esto. Lo primero que te voy a decir es que no puedes ser tímido. Si eres tímido no me parece que puedas avanzar. Bueno, siempre tenemos público. Si eres tímido no creo que puedas avanzar mucho. Lo otro es que no puedes ser tacaño y lo hablo en el mejor sentido de la palabra. Ahora, la verdad es que yo no soy especialista en esto. Para hacerlo un poco más interesante no vamos a estar solos. Tengo una invitada que ya ustedes la conocen y los que son nuevos en el canal no la conocen pero la van a conocer ahora. Yo te quisiera dar muchos tips y hay una cosa que te voy a decir. Para un cubano esto fluye de manera muy fácil, muy sencilla, porque es que ya estamos acostumbrados a esto. Para un extranjero, un extranjero tiene la ventaja de que al ser de un país diferente puede ser interesante y no vamos a hablar de cuestiones económicas. Vamos a dejar eso a un lado. En otro momento hablaremos de eso. Pero lo cierto es que yo llevo ocho años con mi mujer. Ya yo no me acuerdo ni lo que es ligar realmente y dejando la modestia aparte no te puedo explicar lo que a mí me sale natural. Así que para eso tenemos una invitada en el día de hoy. Si no la conocen, ella se llama Didi, también tiene un canal en youtube y Didi nos va a estar apoyando en este vídeo. Didi es la que nos va a decir, la que les va a decir a ustedes, mejor dicho, cómo conquistar a una cubana. A ver Didi, explícale a la gente cómo se conquista una mujer cubana. Tremenda tareita. Bueno, mira... Díga tú... Yo personalmente creo que... Primero creo que eso deberías haberle respondido tú, que eres un hombre. Pero bueno, vamos a dejar aparte esto de que si machismo y feminismo y vamos a centrarnos. Yo creo que para conquistar a una mujer cubana en general, lo primero que se... Bueno, lo primero que se necesita es ser muy atento, porque a nosotras nos encanta que nos estén mimando o que nos estén demostrando cariño y afecto. Vamos a decir la realidad de todo. Nosotras somos súper tóxicas. Ya lo estaba diciendo en un vídeo que hice también con Jorge para mi canal, que hicimos a la inversa cómo conquistar un cubano, que también se los recomiendo, que pasen por allá. Nosotras somos bastante tóxicas, así que no se alarmen si al momento estamos llamando, buscando, queriendo atención, porque la cubana es así. La cubana es celosa, pero no le gusta que le celen. Así que para conquistar una cubana tienes que saber que te va a celar, pero que tú no la puedes celar a ella, porque no, porque eso está muy feo de tu parte. Entonces, en general, yo creo que con cariño, que con mucha atención, dándole prioridad principalmente y haciéndola reír. A nosotras nos encanta que nos hagan reír. El cubano se ríe de todo en general. El cubano se ríe hasta de su problema. Así que hacer reír a una mujer tienes el 80% del camino a ella. Bueno, yo te voy a decir una cosa que a ti te va a dar risa. Yo el otro día, déjenme ponerle un poco más para acá para que me vea mejor. Yo el otro día estaba leyendo uno de los comentarios que me dejó alguien en un video, me estaba hablando y esto te va a dar risa. Un extranjero, un extranjero que dice que él está con una cubana y él vive en Cuba, en Holguín, con su cubana, con el salario de ella que son 30 dólares al mes. Eso es amor verdadero, pero verdadero, verdadero. O algo casi imposible. Espérate, espérate, déjame. A ver, interiorízalo. Ellos viven con 30 dólares al mes. Ellos sobreviven. A ver, no. Eso fue lo que me puso él en los comentarios. Lo interesante aquí no es vivir con 30 dólares al mes. Yo era informático y vivía con 14 al mes. Didi era profesora y vivía con 17. Aquí lo interesante es que un extranjero vive con el salario de una cubana. Viven los dos con los 30 dólares al mes. Yo no puedo ser. Tú estarías como un hombre... Te da risa, ¿eh? A ver, no es que me dé risa, es que... Bueno, yo les dije que eso le iba a causar risa a ella. Recuerden lo que les dije al principio. O sea, no hay que ser una persona espléndida, derrochador de dinero, pero tampoco se puede ser tacaño. Eso no se puede ser tacaño porque con las mujeres hay que tener atenciones, familia. ¿A qué te gusta que la gente tenga atenciones? Mira, me faltó ese pequeño dato importantísimo. Menos mal que me lo recordaste. Ante todo lo que les dije, mira, una persona, Takaya, es una red flag. Es un no. Y fíjense que no estamos hablando de ser materialistas. No. Es sencillamente tener detalles. En un momento, no sé, el día de tu cumpleaños, te gusta que tengan un detalle. Claro. A lo mejor no te regalan, pero te llevan a pasear o, no sé, un regalo pequeño, un detalle. Pero bueno, se leen cada cosa en YouTube. Nada, familia, ya saben, no sean tacaños. Es muy importante eso. Y sigan mis consejos, lo que les dije al principio. Yo la traje a ella porque, como les decía, ya yo no me acuerdo de lo que es ligar. Yo, un hombre casado, ocho años con mi mujer, entonces... Aprendan, aprendan de eso también, que todavía quedan parejas que duran un montón de años. Bueno, familia, nada, espero que este video les haya gustado. Algo fuera de lo común es, miren, miren a Didi ahí. Ya saben cómo conquistar una cubana. Espero que este video les haya gustado. Como les decía, que los pueda ayudar en algo. No es mucho lo que yo les puedo transmitir a ustedes. Pero bueno, Didi sí hizo un poco más que yo. Didi sí les pudo transmitir un poco más que yo. Pasen por el canal de ella y suscríbanse. Si este video les gustó, dejen un like, dejen sus comentarios. Vamos a estar leyendo sus comentarios. Y nada, nos vemos en dos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!